La verdad que estamos muy contentos con la medida y con la posibilidad de volver a trabajar. Hay muchísima gente que está pendiente de esto y también tenemos los egresados que sí que queríamos cumplirles a ellos y todas las familias. Y bueno, sí, vamos a tener la oportunidad de poder tener su noche soñada junto a sus familiares y amigos, siempre dentro de esta nueva realidad y ajustada a todos los protocolos, o sea, nos vamos a adaptar a esta nueva realidad. Pero sí, ya tenemos la aprobación por parte del gobernador, digamos, en este decreto que van a poder hacer este tipo de eventos. Darío, el año pasado, bueno, lamentablemente estaban ahí en las puertas de poder realizar y comenzar con las recepciones. El protocolo sanitario justo no lo pudieron hacer, pero ahora ha vuelto justamente la actividad. Sí, aparentemente el año pasado se estaban por habilitar y, bueno, no estaban dadas las condiciones, según el comité. Y, bueno, ahora aparentemente bajaron los casos y están con condiciones de hacerlo. Así que, bueno, nosotros ya habíamos comenzado el año pasado a armar casi toda la estructura, estaba armada. Así que, bueno, nos queda la parte final, la recta final. Ya vamos a poder comenzar a ejecutar estas tan esperadas noches para la gente de resistencia. ¿Cuántos colegios a priori serían? Porque el año pasado no se alcanzó a hacer ninguna, ¿no? No, la totalidad de los colegios que tiene la empresa es la totalidad. Si bien han bajado la cantidad de egresados que se presentan, no es la de un año normal, pero sí, los chicos que están interesados, las familias que están interesadas, digamos, sí están todavía, digamos, expectantes y lo ven a esto de una manera muy positiva. Para tranquilidad de los asistentes, el predio es bastante grande, digamos, para la gente. Sí, el predio tiene 3 hectáreas, ya son 30.000 metros cuadrados y cumplimos con todas las medidas de seguridad, las burbujas sanitarias, todos los elementos de higiene. Nos ajustamos bien al protocolo y aparte uno de los predios más grandes y es totalmente al aire libre. Nosotros vamos a ocupar entre el 5 y el 10% de nuestra capacidad habitual en cada uno de los eventos, o sea que es un evento seguro.